Ahora sí, tenemos visita, tenemos a nuestro primer invitado, bueno, que ya nos visitó, está ahí al lado de Lola, le damos la bienvenida a él, a Pablo Latorre. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar acá. Y bueno, felicidades. Y ha estado tempranito. Tempranito. Felicidades por la nominación. Gracias, gracias. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, cuadro a cuadro ya empezó a dar vueltas por la zona, entonces es como, era la nueva etapa, lo que faltaba después del estreno, que se empiece a dar a conocer a diferentes públicos, no solamente acá el público de Resistencia. Qué bueno. ¿Qué momento para ustedes en ese? ¿Qué sintieron cuando fueron nominados? Porque eso es un mimo alarma, siempre lo decimos, ¿no? Sí, la verdad que estábamos muy contentos. Encima esperábamos, teníamos mucha ansiedad porque se cambiaron las fechas del festival. Real, iba a ser a finales de octubre, entonces decíamos, qué raro que no están llegando las noticias, entonces estábamos como, capaz que no quedamos, no quedamos. Yo soy como bastante pesimista y después nos dimos que sí, así que. Y la verdad que casualmente, aparte de esta nominación, ya el viernes vamos a estar presentando la película en Villa Ángela. Qué lindo. ¿Va a empezar a recorrer? Claro, la idea es recorrer todo el charco con la película. Y después, bueno, después ir también a otras provincias. Pero bueno, empezamos por Villa Ángela porque, bueno, ahí soy. Por supuesto. Yo soy local, entonces queríamos cosas. ¡Holís! ¡Ay, me muero! Y Pablo, ¿dónde va a ser en la ciudad de Villa Ángela la presentación? Va a ser en el centro cultural este que creo en donde, yo no me acuerdo bien. ¿Dónde era la... ¿Dónde era el Colegio Nacional? ¡Ah, tenés razón! Ahí hay un espacio nuevo, va, nuevo, nuevo para mí, que no voy a Villa Ángela desde hace 25 años. ¡Ah, bueno! Así que va a ser una linda manera de volver a encontrarme con... Con tanta gente que la encontró, ¿no? Con tanta gente y todo, y la verdad que sí. Y la idea es mostrar la película para los colegios, después dar una pequeña charla donde voy a contar cómo se hizo la película, un poco de cómo me formé como realizador, más que nada para que los jóvenes tengan la posibilidad y lo vean como una posibilidad de dedicarse al cine, dedicarse al arte, para que vean que se puede. Y después a la noche una proyección más, pero ya para público en general. ¡Qué bueno eso que vos estás diciendo, ¿no? Porque hay tantos chicos que por ahí pueden sentir, a través de ustedes, pueden sentir esto de... O quizás tienen ganas de hacer algo de cine y lo ven lejano, ¿no? Y entonces que ustedes puedan llevar una película y que esté nominada, todavía es doblemente importante. Y para ellos, imagínate, uno que vive en el interior, o sea, cómo lo vea esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo viví en carne propia porque, claro, a mí me gustaba hacer cine, me gustaba hacer películas y cuando éramos adolescentes, cuando era chico, realmente uno no tenía ninguna chance, ninguna posibilidad. Y hoy todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo. O sea, tiene un estudio de televisión en su bolsillo. Lo puede hasta transmitir en vivo, puede hacer un montón de cosas desde su bolsillo. Cosa que cuando... Ah, entonces podría ser más difícil. Sí, sí, pero hace 10, 15 años era impensado. Vos imagínate, yo me retomás para ir diciendo a los tiempos aquellos, ¿no? Imposible. O sea, que íbamos a pensar en nuestra época que con una, como vos decís, con una cámara que la tenés en el bolsillo, podés crear tantas cosas impresionantes, ¿no? Sí, sí, podés filmar, podés editar y podés publicar, inclusive. Todo. Todo. Todo puede ser completito. Entonces, para mí hay que revalorizar esas herramientas, mostrar las cosas que se pueden hacer y darle rienda suerte y decirle a los chicos, sí, vos podés hacerlo. Y qué bueno volver a las raíces y que uno no olvide desde dónde viene, ¿no? Eso es sumamente interesante. No, y aparte de Imposible, porque el productor también es de Villángela, el director de fotografía también es de Villángela. ¿Quiénes son los nombres? Germán Schopper es el productor y Javier Chervas es el director de fotografía. Así que somos todos ahí. Qué bueno. Así que va a ser un placer. Estar ahí. Qué hermoso. Aparte de llegar, ¿no? También está nominado acá, ¿no? Claro, claro. Algo nuestro, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Aparte de un festival, el Festival de Goya es un festival muy lindo, que es relativamente nuevo. Tiene su segunda edición. Entonces, apoyar también estas iniciativas está muy bueno. ¿Cuándo se va a realizar? Es del 1 al 5 de noviembre es el festival. Ajá. Se falta poquito. Sí, sí. ¿El lugar que se va a realizar? El teatro. El teatro, el teatro. ¿El teatro de Goya? El teatro de Goya. La verdad que yo no lo conozco, no fui nunca. El año pasado no pude ir por... ¿Qué era? ¿Qué pasó? Ah, que estamos de rodaje de la peli, entonces no pude acompañar. Entonces, este año, que encima estamos en la competencia oficial, hay que ir a acompañar y aplaudir, ¿viste? Obviamente. Para que... Hay que reírse fuerte de los chistes, cosas de contagiar a la gente. Ahí estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes de la película. ¿Dónde más se puede...? ¿Acá ustedes tienen previsto disponer de vuelta a la película o no? La verdad que a mí me gustaría mucho. Todavía estamos todavía en un momento donde tenemos que acomodar algunas cositas, ¿viste? Que el panorama político cambió totalmente. Entonces, uno no sabe con quién hablar para planificar cosas. Hay que esperar el temiento. Claro. Yo no te diría que esperes por ahora, ¿viste? Y sí, porque no sabemos con quiénes van a ser las nuevas autoridades, cuál va a ser la nueva agenda. Así que todavía no sabemos todavía cómo organizarlo. Pero nosotros estamos recontradispuestos siempre a mostrar la película acá. Total, fue una película totalmente independiente. ¿Una plataforma se puede ver? ¿Todavía ninguna? No. Ahora estamos terminando toda la parte burocrática para poder incluir la película en el catálogo del Instituto Nacional de Cine y en la plataforma Cinear. Claro, que eso es más que nada un trámite un poco más burocrático de intercambio de mail, más papel y ese tipo de cosas. Que generalmente cuando uno tiene una película financiada por el Inca, eso como que ya está incluido dentro de todo lo que va a ser. En cambio, como nuestra película la financiamos con presupuesto propio, tuvimos que, tenemos que hacer todo desde cero y ir aprendiendo también, ¿no? Hay un montón de cosas que uno tiene que ir a... Y Pablo, esta película es una comedia, ¿no? Comedia, comedia. ¿Dónde fue rodada? ¿En qué parte de la...? En toda la ciudad, pero bueno, hay varias lagunas, está en el hospital pediátrico, en el club social, en diferentes... Es la parte del centro. La parte del beso, esa, ¿dónde fue? La parte donde se dan un beso. El beso es en la casa de mi suegro, que está... Le dijimos que iba a ser un ratito, nomás un día, y en realidad fue bastante... Fue larga, digamos... Bastante más largo el... Qué bueno, ¿no? Qué lindo, va a exponer de imágenes. Ahí estamos viendo que dice la primera película... La primera película 100% chaqueña. Qué bueno, qué orgullo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo dura? La película dura casi dos horas, o sea, una hora... Ah, bien. Y tiene diferentes tratamientos estéticos. Por ejemplo, tiene escenas de animación, otras escenas... Eso está muy bueno, me gusta. Claro, eso fue ahí en el parque de febrero. Estoy en este exceso de animación. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, va mezclando las dos cosas porque los personajes principales de la película, son animadores, o sea, va el protagonista, quiere hacer cine, quiere hacer películas, cine de animación, pero trabaja en una panchería, entonces como que no... No tiene muchas posibilidades, entonces como... Yo la quiero ver. Y bueno, hicimos dos estrenos. Sí, sí, sí. La verdad que me duele en el corazón. No, no, no. Claro, hay que hacer uno más. Vamos a hacer uno más y vamos a hacer invitaciones especiales. Sí, por favor. Sí, les recuerdo, el estreno fue en el Club Social en junio. Sí, sí. Y fue en el Club Social en junio. Claro, y fueron más de 500 personas, o sea, que la verdad que desbordamos. Por eso hicimos una proyección más en la Casa de las Culturas, que también se llenó. Bueno, vamos por una más ahora. Claro, antes de ir al Centro Cultural Kirchner, que la pasamos el primero de agosto. Así que, bueno, y ahí, bueno, nos acomodamos un poco y ahora ya empezamos otra vez a moverla. Y sí, otra vez hay que pasarla acá. Hay que pasarla. Y la manera de pasarla, porque mucha gente nos está pidiendo. Pero aparte también estaría bueno que los colegios de acá tengan la oportunidad de verla. Sí, 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 a mí también me gustaría mucho. Eso sería buenísimo. Estaría a ver con quién hablamos, a ver si alguien nos está escuchando. Sí, si alguien nos está escuchando, por favor, no te opino. Para poder pasarla para los colegios, sería genial. Sí, a mí se me está ocurriendo algo, pero bueno, ya vamos a ver, tengo que hablar con él, con él que tendría que tener el lugar. Exacto, pero aparte me está guay porque es arte, chicos, y aparte es nuestro, hay que avanzar, eso me parece, ¿no? Aparte es una peli linda, sería que es divertida. Que las pueden ver todas. Claro, claro, que no es un pelotazo, que por ahí pasa eso. Sí, sí, es divertida. La mayoría de los que estoy viendo ahí son actores que yo los conozco porque hacen teatro. Son todos, son unos talentosos. Y Pablo, ¿cómo viene? ¿Tenés como previsto así algo para tener un proyecto para acá para el año que viene? ¿Ya viene caminado algo? Sí, 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 ya tengo, tengo un guión nuevo escrito. Ay, qué bien. Pero igual, es la primera escritura, falta reescribirlo bastante, pero también es una comedia romántica. Y, ¿por qué soy así yo un tierno? ¿Qué tierno es? ¿De qué hijos son? ¿De qué hijos son? Ay, sí, es la familia, el amor. Juan Pogaré, sí, amor. Y bueno, también estoy trabajando en una serie de animación, así de animados para niños. Ay, qué lindo. Hay varias cosas que estamos... Bueno, si vos estás una actriz o actor, avísame. Por favor, lo que pasa es que vos me cobrás mucho. Ay, por Dios. Si vos me cobrás... Ay, Dios, Dios mío. Ay, por Dios, la caricia. Claro, no me voy a... Ya soy una mega estrella. No, me voy a... Te habíamos llamado como productora. Ya, 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 ya. Como productora, en todo caso. Está bien, bueno, pues, aguatera, o cafetera, algo de eso puede ser. Coco no entiende nada en la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, recordaros, por favor, el lugar. Bueno, el... La película se va a estar proyectando, bueno, primero en el Festival de Goya, en la selección oficial, del 1 al 5 de noviembre, bueno, y ahora el viernes en Villa Ángela. Así que toda la gente que yo sé que nos mira... En el ex-colegio nacional. Claro, sí. Yo sé que nos miran. Así es. Haya mucho, así que, bueno, prepárense. Qué lindo. Porque primero para los colegios y después para el público en general y de paso vamos a charlar un poquito, a contar la experiencia. Qué lindo. Me encanta, me encanta. Bueno, y espero que nos llegue la invitación cuando se... Obviamente. Obvio, obvio, obvio. Espero que sí. ¿Estos mandaron igual la invitación? Sí, 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 por eso estoy dolido. La invitación. Sí, sí, no, te debemos, te debemos una proyección. Sí, 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 cómo no, podemos hacerla acá en el chalet también si quieres. Vamos a hacer, ¿le parece? Me encantaría. Podría ser, vamos al momento tarot, a ver qué le dice el momento, qué le dicen las cartas a Pablo, a ver qué va a pasar. Vamos a ver cómo viene, vamos a ver. Vamos a ver el éxito continuamente. La que busquen acá abajo, arriba, en el medio. ¿Iquierda? Ahí está. Esa carta está muy bien. Vamos a ver lo que dice. Quedó asustado. ¡Epa! ¿Qué pasó? Ah, el vino es espectacular, mi amor. El número 25, el ángel médico Jafahel. Jala, mi amor. No te preocupes, viste que a veces por la imagen parece. Sí, sí, ya, ya, ya. No, no, no se preocupe, no es mala. Esta carta, depende de cada persona, pero acá tu carta es bien, está muy bueno porque es una persona que hay como un ángel que te está cuidando, que te da, como que te manda mensaje. Viste como que tenemos a una vez una campanita, que a veces uno se hace el tonto y no se queda vuelta. Una especie de intuición. Hay una campanita ahí que dice, anda para acá, anda para acá, para acá, pero así. Veo a una persona que sos muy intuitiva, ¿estás de pareja vos, sí, no? Sí. ¿Estás de pareja hace mucho tiempo? Sí, sí, sí. ¿Qué es mucho tiempo? Claro, caberé hace cuándo. ¿25 años? Tampoco mucho. Yo he tres años. Ah, tres años, bastante. Para este tiempo sí. Para mí es un promedio, para mí es un promedio altísimo. Para este tiempo sí. Para eso debe ser más largo todavía. Sí, imagínate. Bueno, veo que te veo muy acompañado y tenés como muchos proyectos y se te va a dar muchos nuevos caminos gracias a esta película. También, por supuesto, a todo un equipo, todo un equipo que también te acompaña, a todos los actores. Y vos estabas contando que estás guiando un guión. Bueno, anda por esa historia. Se te va a dar un camino, no sé si para afuera del país o también, hablando más, para 2024, obviamente. Pero cosas muy buenas para el año que viene. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos, sí. Muy bien, la parte monetaria, muy bien también. Ay, sí, por favor. Sí, por muy, lo más importante. Y capaz que te llegue una llamada de Buenos Aires o Córdoba, un lado sudarande, pero no, o sea, que es argentina, pero como de algo, de la rama del cine. Esperemos. O la te llegó o te está por llegar. Así que, esperemos, esperemos. Suerte, suerte, ¿eh? Ay, estoy emocionada. Feanísima trae suerte. Así es, así es. Imagínate que él vino y después ya ahora están nominados para los premios. Y mucha suerte, obviamente, para la nominación. Después de los premios los esperamos. Claro, obviamente, obviamente. Igual, yo, para mí, que la película se vea ya es un pleno. Ay, pero por supuesto. Ya es un primer disco, obviamente. Exactamente, así es. Bueno, Pablo, todos los éxitos a seguir creciendo. Y bueno, bienvenido siempre a Norte Grande Federal. Y bueno, por mucho arte y por mucha más cultura, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme. Por favor.